Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta Emma, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Eva! 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 ¡Hola mi corazón! ¡Hola mi amor! ¡Buenos días princesa! ¡Hola mi mamacita! ¡Hola! ¡Echo Pumpaño ya! ¡Echo Pumpaño ya! ¡Ay! 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 ¡Como un peso no va a año mi niña! ¡Ay! Hola es Pumpaño es mi princesa! Hola es Pumpaño es mi princesa ¡Mi princesa! me desregalo no pueden ni revivir ay como se estira la bananita antes de los peden la bananita la luna ya se va se va ay mi amor que grandota está ya no le interesa a mi no me interesa yo me quiero romir hoy es 12 de diciembre ay 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 buenos días buenos días buenos días no le interesa hola amigos como están sean bienvenidos a vlogmas número 3 amigos ahorita es temprano teníamos que madrugar el día de hoy porque hay mucha cosa que hacer hay mucha cosa que hacer ahorita estamos aquí estacionados esperando que Fer fue a traer unas carnitas para desayunar porque ya saben que primero es lo primero darnos un buen taco y ya luego lo que vamos a hacer ahorita vamos a la casa de mi suegra porque vamos a limpiar en donde va a ser la comidita de Emma porque tampoco es como una fiesta este porque no va a haber brincolín ni nada no como la de Braulio no va a ser solo una comidita este ayer fui a recoger las piñatas se las voy a mostrar al ratito preciosísimas las piñatas preciosísimas mi suegra también le mandó a hacer otra piñata ella por otro lado que también está bien linda entonces va a tener tres piñatas la Emma y su pastelito lo vamos a ir a comprar al rato este ahorita como pudieron ver fui a la horrera a comprar desechable compré leche azúcar para el atone los tamales voy a pasar hasta el rato a la una a recogerlos y de igual manera unas donitas que mandé a hacer pero eso lo vamos a hacer más al rato ahorita lo primero que tenemos que hacer es ir a limpiar y a decorar ahorita va a ir nuestra decoradora porque contratamos a una decoradora ya la van a estar conociendo cuando lleguemos les voy a mostrar quién es la famosa decoradora y este llegando se las enseño me van a acompañar a decorarle a limpiar y ya ratito nos venimos nos arreglamos y nos vamos a la comidita de ella Emma anda bien chilloncilla bien chilloncilla ay no quiere saber nada ella no quiere saber festejos no quiere saber nada no quiere saber nada ¡Gracias por ver! 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 hace ratito vino por los tamales y a la señora se le olvidó darle la salsa y ahorita nos acordamos y ya le marqué y me dijo que ahorita viene, estamos a por ahí de su casa, luego a ver si no hay salsa no sé qué vamos a hacer, imagínense de por sí no está haciendo frío ni para tomar atole pero pues ojalá que ahorita no se tarde porque ya es viento ¡Ya abrió! ¡Gracias! Música 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 Los tamales Sí, se ve que están bien calientitos Vean Se ve bien calientitos Música Música Sí, yo creo que sí así está la temperatura de comer Música 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 Están todos ya con sus tamalitos Ojalá que les gusten los tamales también Temprano le tuvo miedo Sí, en la mañana le tuvo miedo La verdad es que lo copas Sí Póralo por acá Mami, a ver, ¿qué es eso de ella? Es una secundaria La tía parece un festejado A ver, hijo O la agarro de los chavos No, pero se ve el vestido A ver, ella aquí paradita Párate aquí, ma Tú aquí, sí, aquí así Así los dos, ¿eh? No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y un cuerpo se acabó ¡¡¡¡ dni tú, Mur полит! M efficient Y un gust ¡Vientil! Te da progres Y un poco Y casi Sonido 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 Sonida Sonido Desperdiste el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Desperdiste el camino, ya le diste una, ya le diste una, ya le diste una, ya le diste una. Ya le diste una, ya le diste una, ya le diste una. Esca, Ema despierta, mira que ya amaneció. A cariño canta, la luna ya se metió. A la vida, a la paz, a la fin bomba, Ema, Ema, da, 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 da. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. A ver, sácalo. Mira, Ema como diciendo, ve, no quiero hacer nada. A ver, ayúdalo tú, ma, porque no, no quiere. ¿Qué es eso? Ay, una blusita. Ay, mamá, ¿ya no está limpia esta chula y aquí? No, ya no. Ay, es un pan. Jálalo. Ay, qué chichito. Ay, guau. Bravo. ¿Qué es? Ah, es porque le meto figuras, ¿no? Sí. Ay, qué padre, Ema. Jálalo, mami. Eso. Dios. A ver, mamá, sácalo, mamá. A ver, Ema. ¿Qué es? Mateo. Ay, un abrigo. Ay, un abrigo. Ay, guau. Mira. No, beba. Mira, le dieron un abrigo a Ferreira. Mira. No, sí nos dan un 100 por ese. Ay, qué padre. ¿Qué es esto? Ay, unas mallas navideñas. Qué bonito. Están bonitos, de verdad? Sí, está bonitos. Mira, ¿qué es esto? Unas mallas. ¿Qué? Mira, Ema. Ema, mira tus mallas. Mira, las mallas que hay. No, cómo se necesitan, ¿eh? Ay, qué hermoso vestido. ¿Eh? Qué bonito, ve. Qué bonito. Muy bonito vestido. Ay, sí. A ver, ¿qué es eso? Ay, una mochila. Qué bueno, porque ya no tiene pañalera. Mira, mi amor. Qué bonita mochila. Qué bonito. Qué bonito. ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo, princesa! Ya llegamos a casa. El día ha llegado a su fin. Ya ahorita ya es noche. Son como las 10 de la noche. La verdad que al último llegaron unos hermanos que había yo invitado. Nada más había invitado a la familia. Como pudieron ver, solamente éramos pura familia. Este, pues, los abuelitos de mi hija. Mi suero andaba un poquito mal, por eso no fue. Este, bueno, es que esa casa es de ellos. Pero ellos viven abajo, pues, pero esa casa también es de ellos. Este, mi tío Juan, que es, este, pues, uno de los tíos que yo veo que quiere mucho a mi hija. Y, pues, mi abuelita y mis cuñados. Fue todo prácticamente la gente. Y invité a unos hermanos de la iglesia que tienen una niña que, de hecho, se lleva como 15 días. Con Emma. Entonces, estaba yo embarazada junto con ella y todo. Tenemos muchas cosas en común. Y la invité porque dije, bueno, es la única amiguita de Emma. Y llegaron en la noche, pues, hasta que su esposo de mi amiga, como quien dice, llegó de trabajar. Entonces, llegaron tarde. Pero llegaron, cenaron. Este, y las niñas también ahí anduvieron jugando. Emma anduvo bien chillona hoy, chicas. O sea, anduvo como indispuesta. Chillona y todo eso. Pero, al final de cuentas, se cumplió el propósito, este, de hacerle una pequeña reunión. No quería que pasara desapercibido su primer año. Yo de haber querido, pues, obviamente, como mamá, me hubiera gustado hacer un fiestornón. Pero, este, yo digo que estuvo bien. Más que nada una acción de gracias para ella. Por gracias a Dios por su primer año. Les digo, no quería que pasara desapercibido. Pero una reunión creo que fue suficiente porque está muy chiquita. Ya el próximo año Dios dirá. Pero sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Que obviamente les comparto con mucho cariño. Esto que para mí es muy especial. Gracias por ser parte de todos los cumpleaños de mis hijos. De estar en cada momento especial. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por sus felicitaciones. Porque ahorita por Instagram le han estado llegando muchas felicitaciones. Gracias por todo, chicos. Nos vemos en el vlog de mañana. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.